Mabel, por ejemplo, después que nació nuestro hijo, noté a mi esposo un poco más distante, pero también con miedo de hacer las cosas típicas de un recién nacido, que cambiar el pañal, que preparar la leche, y no le di tanta apertura. Pero ahora él no está prácticamente involucrado en las cosas del niño, y me quisiera que se involucrara un poquito más. Eso pasa también. Sí, eso pasa. Miren, y pasa mucho que por eso mismo, por el tema de los roles, porque no se espera que un, verdad, históricamente no se espera que el hombre se haga cargo y se haga parte de ese recibimiento del bebé de esos primeros meses. Y las mujeres nos ponemos muy protectoras y le quitamos un poco de participación sin querer al hombre en las tareas del cuidado del niño. Ahora ustedes tienen que sentarse a hablar, ¿verdad? Siempre lo digo, lo que deja de funcionar en una relación de pareja, siéntense a hablar y vamos a organizarlo nuevamente. Mira, yo sé que al principio, hablarlo de manera franca, yo sé que al principio estabas un poco asustado, a lo mejor yo mismo como que te eché de lado porque entendía como que tú no sabías, te invalidé, discúlpame, esa no era mi intención. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo ahora para que tú, entonces, puedas asumir ese rol de papá presente en la vida y el cuidado de este niño. Háblenlo, convérsenlo si es necesario, pidan disculpas porque en algún momento no nos manejamos bien, eso es de humanos. Y la disculpa, aprovechando para mencionarlo, la disculpa es un ente muy regulador y muy pacificador de todas las conversaciones. Tú asumir que lo hiciste mal, que en algún momento te equivocaste, el otro le da una apertura de escuchar mejor, de estar más dispuesto a ver cuáles van a ser las mejoras. ¡Gracias!